En YouTube existen películas que puedes ver completamente gratis, por eso hoy sean bienvenidos a películas navideñas, comenzamos. Mi dulce navidad La protagonista cree tener una vida maravillosa, pero todo se desmorona cuando se acercan las navidades, ya que su novio le acaba de comunicar que no se quiere ir de vacaciones con ella, muy triste e intranquila con su relación, decide volver a su casa por navidad, sin embargo, una vez allí, descubre que sus padres han vendido el negocio familiar, y le piden que enseñe al nuevo dueño los secretos del chocolate, poco a poco irá surgiendo el amor entre ellos. Navidad vuelve a casa Con ayuda de su amor de infancia y su hijo de 6 años, Abby redescubre su espíritu navideño, mientras recrea los adornos, hechos a mano de su abuela, para la feria navideña anual. Nuestra protagonista tiene una cafetería, que alberga su famosa y secreta receta de chocolate caliente. Ella se encuentra compitiendo con Marcus, el amable y nuevo dueño de una tienda de postres, que trae a sus clientes con su propia especialidad de chocolate caliente. Ella cree que le robó la receta, pero le da una oportunidad cuando su tienda tiene que cerrar después de un incendio. Tendrá que trabajar junto a él para reparar su taller, pero puede que no sea suficiente para que se recupere a tiempo para navidad. Destinos de Navidad Kim y Theo se conocen en medio de la locura de las compras del Black Friday, pero hay una clara conexión entre ellos. Cuando un apagón provoca el pánico en una tienda, se separan el uno del otro. Cada uno de ellos siente una conexión especial, pero aparte de saber el nombre de pila del otro, no tiene forma de volver a conectarse. Con la llegada de la Navidad, ni Kim ni Theo pueden olvidar al otro. Hará falta un poco de magia navideña y el destino para volver a unirlos. La misión de Santa Es el mes de diciembre y Papá Noel junto a sus elfos están muy ocupados preparándose para la Navidad, pero desafortunadamente Santa Claus se enfrenta a un completo desastre. Los 92.000 elfos que trabajan con él en su misión de llevar los regalos a los niños de todo el mundo han enfermado. Santa decide descender hasta la tierra en busca de vitamina C para curar a sus elfos. Santa Claus no tiene elección y debe buscar aliados que le ayuden a preservar la magia de la Navidad. Aterrizando en pleno París, el choque de Papá Noel con el mundo moderno irá a desencadenar una hermosa aventura. Cupido en Navidad La editora Maggie se ofrece como voluntaria para ayudar a su jefa, Amanda, a encontrar una cita para la fiesta de Navidad de la empresa. El emparejamiento es un pasatiempo para Maggie, pero se desanima cuando Jackson, su ex novio, aparece en su trabajo. Es un autor de éxito recién contratado, pero nuestra protagonista le encantaría negar que todavía siente algo por él. Pero Jackson no se lo pone fácil. Tendrá que enfrentar sus decisiones del pasado junto con Amanda mirando a Jackson para reunir las parejas perfectas en Navidad. Romance navideño Mandy, la dueña de una tienda de manualidades y pasatiempos, descubre una copia antigua de un libro de Navidad entre las donaciones para una campaña de donación de libros y juguetes. En el libro hay una carta a Papá Noel de hace 70 años y una moneda muy valiosa. Mandy se propone encontrar al dueño del libro con la ayuda de Jonah, un contratista que lo encontró y donó el libro. En el camino encuentran pistas que los acercan más al autor. Pero, ¿podrá Mandy devolverle todo al dueño del libro a tiempo para Navidad y hacer realidad su propio deseo navideño? Marta, madre de tres hijos, es abandonada por su marido de la noche a la mañana. Entonces, ella decide emprender una nueva vida con sus pequeños y se trasladan a un pequeño pueblo para empezar desde cero. Proyecto Navidad En una nostálgica tarde de invierno, el escritor reflexiona sobre una inolvidable hazaña que vivió junto a sus tres hermanos durante su infancia. La escena se remonta a una víspera navideña, donde la magia de la temporada se mezclaba con la tensión acumulada en la escuela, debido a los Hackbarth, los infames matones que sembraban el temor entre los estudiantes. Un deseo en Navidad Cuando una joven estudiante de último año de secundaria descubre que no podrá asistir al baile anual de Navidad en la ciudad debido a su compromiso con un evento promovido por la iglesia en la Nochebuena, decide formular un deseo aparentemente inocente que, para su sorpresa, se materializa de manera inesperada, solicita que sus padres pierdan su fe. No obstante, la realización de este deseo desencadena consecuencias significativas en la vida de todos los involucrados, ya que la fe constituye el pilar fundamental de su familia y de la comunidad en la que vive. ¡Suscríbete al canal!